Échale, échale Esa sí Échale ese aplauso Échale ese aplauso Échale. 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 Échale, échale. eso sí, ahí la lleva eso, esto eso, eso, échanle no, no ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eso así! ¡Echale todo, todo! falta tu pareja te falta tu pareja está disparejo le falta una pareja nena, baila con el chamaco ese baila 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 vamos a la tienda todo, todo al piso, al piso todo, abajo, abajo ya se calentó el cabrón eso, así ya no le debe tomar ve como se pone mira eso ya te piso los tacones lo que está ahí